En busca del paciente prefecto, toma dos. Pasa, 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 porque esto tenemos que verlo, mira, yo he estado mirando, he estado hablando con el gerente y hoy tenemos que hacer un tag, tenemos promoción de dos resonancias y una ecografía de... Eso está hecho, vamos a ver, venga, eso está hecho. A ver. Voy a apuntar como terminamos de un día, ya te digo. A ver. ¿Qué te pasa? Cuéntame. Una rajadura, mira, mira, mira. Va, un poco, a ver, a ver, déjame mirar esto, dime, ¿qué te pasa? Pues que cuando he venido me picaba un poco. No, aquí sentada, la verdad que estoy bastante... No, me venía. Me voy a dar una copia, pero eso la promoción es para el mes que viene, pero... Ah, ¿bueno, para el final de mes? No, no, pues nada, nada. ¿Qué te pasa? Perdonad. ¿Qué te pasa? Bueno, os he oído según entrabais, vamos, si quieres ver un priapismo como el que no has visto nunca en un escáner... Pues como que no, ¿no? No. No, hoy no mora, ¿no? Yo tengo un catarro, una pequeña conjuntivitis y un poco de alergia. No. No, porque sería un alfioter... No, claro. Nada. ¿Madrina? No, no, no. ¿Tenemos producción de orto? No. ¿Para este mes no? No, por cierto, nada. Nada. Bueno, ¿qué sucede? Nada, un mero que tengo por ahí. Pero pues esto, lo vamos a hacer hoy... Hay pacientes más light que tenemos. Pero hombre, ¿tenemos que hacer? ¿Cuánto está? Ah, uno hay que buscar, habrá que elegirlo. Pues este, no me queda otro. A ver. Deja de hablar, por favor. No, es que sí, no. ¿Has visto? Tengo que esperar. No, no, no. Esto de todo ahora. Esto de todo ahora. Está de todo ahora. Vale. Bueno, venga. ¿Qué pasa? Dime. Ah, hola, dime. Buenos días. Hola. ¿Qué? ¿Os le dirá? Aquí está la picadura. Una picadura. Eso no se nos va a complicar. Necesitamos que tengas insuficiencia cardíaca. Por favor, por favor. Es que nadie tiene una insuficiencia cardíaca. Algo serio a lo que yo pueda hacer. Porque tenemos que hacer... Pero no, ya no. No, la verdad es que, a ver, no te pongas así tampoco. Yo sí que tengo una resonancia dentro de dos meses, pero tampoco es cuestión de que te pongas así, la fila. No pasa nada. No hay resonancia, ni escáner, ni ecografía. Pero si es que hoy tengo ganas de trabajar. Si es que quiero hacer algo. Hombre, yo sí tengo un poco de hipertensión. Igual te apetece hacer una resonancia de las suprarrenales, pero bueno, que lo que tú... No, no, no. Quirófano. ¿Cómo está el quirófano? ¿Está libre? Seguro que podemos encontrar. Vamos a ver, vamos a seleccionar uno, vamos a decidir un poco. A ver quién es un arañazo, otro es un teatierno, otro es un teatierno, otro... A prueba de coger, únete y coger algo. ¿Quieres al azar y no le pase nada? Oye, desde luego, para estas cosas, esta que han ido, es más o menos. No, 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 no. Cosas que no tienen importancia. Pero no te aceptamos. Al centro de salud. Al centro de salud, que se está mejor allí que aquí. ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Aquí? ¿Dónde vamos? Si tenemos TAC, tenemos escáner, colonoscopias, si tenemos todo, gracias, por favor. ¿Se nos han ido, tú? Nada. Gracias. 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 Gracias.